De luto se encuentran los habitantes del municipio de Bosconia Cesar por el fallecimiento de Erasmos Caro Andrades, quien fue hallado muerto en una poza. De acuerdo a las versiones que se dan a conocer, el cuerpo de Caro Andrades, quien padecía una condición especial, fue hallado flotando en un highway o poza ubicada a la salida de Bosconia por habitantes de la zona, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades. Al lugar llegaron funcionarios de la SIJIN, quienes llevaron el cadáver en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Bosconia. El hecho que tiene consternados a los bosconienses está siendo investigado por las autoridades para descartar si el cuerpo registra signos violentos. Erasmos era una persona muy querida en Bosconia, puesto que se paseaba las calles del municipio saludando aquel que se cruzara en su camino.